Para ti, que escuchas la Voz de la Esperanza.fm, es el siguiente programa hecho con amor a Cristo. Las noticias católicas informan y evangelizan. El noticiero de la esperanza, con el acontecer de la iglesia en Armenia, Quindío, Colombia y el mundo, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, en lavozdelaesperanza.fm, de la diócesis de Armenia. Hoy es 1 de agosto, octavo mes del año, lunes de la décima octava semana del tiempo ordinario del ciclo C, y segunda semana del salterio. El color para las celebraciones es el blanco. Las fuerzas físicas pueden flaquear, las pruebas intensificarse y la discapacidad es crecer. Pero las promesas del Señor han sido dadas para todas las edades y circunstancias de la vida. Con la confianza y la sumisión de la fe, el creyente cansado puede alimentarse de las certezas que ofrece la palabra de Dios. Contar con él día tras día es el secreto de la fuerza renovada de una paz estable. La intención de oración del Papa Francisco para el mes de agosto es rezar por los más pequeños y medianos empresarios. Recemos para que los pequeños y medianos empresarios, duramente afectados por la crisis económica y social, encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en las que viven, pide el Papa Francisco. ¿Crees que las normas para prevenir el contagio de COVID-19 no van contigo? ¿Crees que es un juego? ¿Que eres inmortal? Pues no, no lo eres. Ni tus padres, ni tus abuelos, ni tus hermanos. Nadie es inmortal. Si ellos sufren la enfermedad por tu irresponsabilidad y no la superan, nunca te lo perdonarás. Usa la mascarilla y respeta la distancia de seguridad. Si te proteges tú, también los proteges a ellos. Estamos en el Noticiero de la Esperanza. La Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Alfonso María de Ligorio, fundador de la Compañía de Jesús, orden religiosa que desempeñó un papel decisivo en la Reforma Católica, también llamada Contrarreforma de los Siglos XVI y XVII. San Ignacio de los Lloras ejerce muchos patronáticos, de muy variada índole. Se le considera, por ejemplo, patrono de los ejercicios espirituales, de los retiros y de las jornadas de conversión o meditación. Al mismo tiempo, es patrono de quienes integran el Ejército o las Fuerzas Armadas. Asimismo, patrono de los confesores y maestros de moral. La Iglesia Católica dedica cada mes del año a una determinada devoción. Agosto es el mes dedicado al Corazón Inmaculado de María. El 1 de agosto se celebra el Día Mundial de la Alegría. Fue instaurado en el 2010 por iniciativa del colombiano Alfonso Becerra en un congreso de gestión cultural celebrado en Chile. Es un principio. Esta fecha fue considerada en al menos 14 países del mundo, incluido Chile, Brasil y Argentina, entre otros. Aunque hay que decir que hoy en día se celebra universalmente. El Día Mundial de la Alegría sirve para reflexionar sobre la importancia de tener presente este sentimiento en cada momento de la vida y su poder transformador. El 1 de agosto celebra también el Día Mundial del ARN, ácido ribonucleico, con la finalidad de dar a conocer la importancia de esta molécula en la generación de proteínas en el organismo. El ARN está presente en todas las células vivas que presentan similitudes estructurales con el ADN. Contiene la información copiada del ARN, necesaria para la fabricación de proteínas que son similares para todos los procesos de la vida. El acontecer de la diócesis de Armenia en el Noticiero de la Esperanza. Desde muy chicos aprendimos cuando nos enseñaban nuestros papás que Dios no nos castiga ni con palo ni con rejo. Pero también aprendimos que el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles y nos damos cuenta a partir de estos textos sagrados que aunque los tiempos van cambiando, muchas de las acciones se repiten. Que cada uno hace lo que quiere, que estamos enredándonos en la vida, que la comunidad se va diezmando, que cada uno quiere vivir su vida a sus anchas y que por lo mismo estamos muy alejados de la palabra de Dios. Podríamos hacernos una pregunta hoy. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, hemos matado a Jesucristo en nuestra vida? Pero hagámoslo a nivel personal. En mi vida, en mi vida humana y espiritual, quizás yo he podido matar a Cristo. Lo aniquilé. No me interesa Jesús en mi vida. Es más, muchos quizás ni siquiera lo han aceptado. Muchos lo consideran un estorbo. Otros, tal vez, habiéndolo recibido en alguna oportunidad de la vida, decidimos que Jesús ya no tenía que estar más en nuestra vida. Y decidimos sacarlo, aniquilarlo, eliminarlo, matarlo, alejarlo de nuestra existencia. Porque nos estorba. Porque es más fácil vivir nuestra vida de espaldas a Dios. Porque es más fácil vivir nuestra vida de espaldas a los hermanos. Porque es más fácil vivir la vida como yo la quiero vivir. Y que nadie me diga cómo tengo que vivir. Como yo quiero vivir mi vida a mis anchas, entonces déjenme que yo me equivoco solito. Yo sé que es lo bueno, yo sé que es lo malo, nadie me tiene que decir nada. Hoy estamos viviendo esos tiempos. Noticias falsas, corrientes llamativas y extrañas, pululan las ideologías. Hablamos incluso en la sociedad de hoy de un lenguaje inclusivo que también es excluyente. De un lenguaje que está destruyendo la estética y la belleza del idioma. Simplemente porque pensamos que hay que imponer ciertas ideologías que lo que hacen es destruir la belleza de esa presencia de Dios en nuestro corazón y en la historia. Pues queridos hermanos, es la hora de escuchar esa palabra de una llamada a la conversión. Noticiero de la Esperanza, un micrófono evangelizador. La Agenda de la Diosa y de Armenia comienza este primer día de agosto con las fiestas patronales de las comunidades de San Alfonso María del Ligorio, así como la promoción y preparación de la celebración de Nuestra Señora de la Merced, cuya festividad se prevé para el mes de septiembre. También mañana se recuerda el primer aniversario del fallecimiento del sacerdote Juan Bautista Alzate Pérez. El jueves se tienen las fiestas patronales de la comunidad de San Juan María Vianey y el Día del Parco. También se invita a la colaboración de los fieles en la colecta proseminario Mayor San Juan Pablo II prevista para el domingo 7 de agosto. Este próximo martes a las 6 y 30 de la tarde rendiremos un homenaje a nuestra Policía Nacional. Oraremos por la vida y vocación de los policías, de los más de 34 que han sido asesinados este año por el Clan del Golfo y por la delincuencia organizada. Y vamos a orar para que el Señor también toque el corazón de estos hombres y mujeres desalmados y los vuelva a enrutar por la senda de la justicia y de la paz. Quienes quieran acompañarnos 6 y 30 de la tarde en la Catedral Inmaculada tendremos la Eucaristía con la presencia de la Policía Nacional y luego tendremos ahí mismo en la Plaza de Bolívar una velatón, una vigilia para unirnos como pueblo colombiano desde la solidaridad con nuestra Policía Nacional quienes se han ido convirtiendo cada vez más en los héroes de nuestra patria. En el Noticiero de la Esperanza en el Noticiero de la Esperanza esta es la información destacada de hoy. A través de sus redes sociales DirecTV confirmó que el canal católico EWTN seguirá disponible en su plataforma de televisión satelital para América Latina. En respuestas a usuarios de Twitter la plataforma aseguró que el canal EWTN continuará con nosotros en nuestra programación y disfrute del catolicismo en su televisión. De esta forma se revierte una decisión previa según la cual EWTN dejaría de estar disponible desde el 31 de julio. El lunes 25 de julio la plataforma internacional CITESENGO entregó a DirecTV en sus oficinas de Buenos Aires, Argentina cerca de 70.000 firmas que exigían que se mantuviera en su programación a EWTN. EWTN es la cadena católica más grande del mundo con presencia en más de 150 países en los que la ven diariamente más de 390 millones de hogares. En el noticiero de la esperanza estas son las noticias de la Iglesia en Colombia. La Conferencia Episcopal de Colombia presentó un nuevo portal web institucional. Con esta actualización desea ser más accesible e interactivo el entorno digital permitiendo que los usuarios hagan uso de la información ofrecida con mayor sencillez y agilidad. El nuevo portal tiene un diseño responsivo es decir que se adapta a los diferentes dispositivos electrónicos computadoras celulares y tabletas facilitando así la navegación por el sitio. Este diseño recoge necesidades que han sido detectadas y requeridas por nuestros usuarios y que se han materializado gracias al trabajo conjunto entre las directivas de la Conferencia Episcopal los responsables de los diferentes departamentos entre ellos el Departamento de Comunicaciones y por supuesto la empresa desarrolladora del proyecto logrando así una arquitectura del sitio con los últimos avances tecnológicos. La renovada interfaz ofrece en su contenido información sobre la institución historia estructura y quiénes la integran documentos oficiales comunicados el sistema informativo un relevante espacio para conocer noticias de actualidad de la Iglesia Católica en Colombia y el mundo así como también el quehacer de los departamentos que hacen parte del Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano y artículos de opinión incluye una agenda de información acerca de los principales eventos cursos congresos y publicaciones de las actividades programadas por la Conferencia Episcopal de Colombia recursos litúrgicos como el Evangelio del Día Lectio Dominical y la Voz del Pastor así como el acceso a las redes sociales esta nueva protesta esta nueva propuesta tiene como principal objetivo contribuir a la tarea evangelizadora presentando el Magisterio de la Iglesia Católica como fundamento misionero informando con veracidad y prontitud el acontenero eclesial y visibilizando su amplio accionar en todas las periferias de Colombia El Obispo de Cúcuta Colombia Monseñor José Liberto García recordó el llamado a todo bautizado a evangelizar pero aclaró que el fervor misionero tiene que brotar de la misa bien celebrada y vivida intensamente el verdadero recordó que el mandato de Cristo es llevar el Evangelio a todas las naciones es para todos los bautizados y de manera especial para los ministros que tenemos esta tarea para la elección de Dios y llamado de envío de la iglesia El Obispo colombiano indicó que este gozo de predicar el Evangelio se expresa mediante el fervor pastoral que cada discípulo misionero siente en su corazón y que lo realiza haciendo renuncias y sacrificios en la alegría de la gracia de Dios que lo mueve aceptando el llamado del Señor Monseñor Monseñor Garcés explicó que actuando con ternura la celebración de la Eucaristía en el templo comienza otra celebración que compromete toda la existencia que es la salida de los fieles a cumplir con el mandato del Señor En el noticiero de la esperanza las noticias en la iglesia y la iglesia en las noticias Más de 100.000 miembros de cerca de 800 congregaciones religiosas de la Red Internacional de Vida Consagrada contra la Trata de Personas Talizacum trabajan en labores de prevención rescate y acompañamiento a través y lo hacen con más de 50 redes nacionales formadas por diferentes congregaciones que están presentes en más de 90 naciones de los cinco continentes que sólo en el año 2021 beneficiaron a cerca de 340.000 personas de ellas cerca de 260.000 se beneficiaron de las actividades de prevención unas 20.000 son víctimas y supervivientes apoyadas por las redes y cerca de 60.000 personas participan en actividades de creación de redes formación y capacitación según la organización de Naciones Unidas ONU en el 2018 hubo cerca de 50.000 víctimas de la Trata de Personas la mitad de ellas eran con fines de explotación sexual un 38% fueron explotadas para realizar trabajos forzos la mayoría la mayoría de las víctimas son mujeres el 46% y niñas casi dos de cada 10 en el noticiero de la esperanza estas son curiosidades católicas la gruta del padre nuestro la primera iglesia en el monte de los olivos fue erigida una gruta que recordaba las enseñanzas de Jesús a sus discípulos y era conocida con el nombre de el leona del griego el lion olivar en la época de Constantino existían en Jerusalén tres grutas místicas la de la natividad la del calvario y la del monte de los olivos eran tan importantes para los cristianos por los misterios que conmemoraban que el emperador Constantino creyó conveniente honrarlas oficialmente con la dirección de espléndidos edificios religiosos en el noticiero de la esperanza una expresión cultural la oficina de comercialización filatélica y numismática del Vaticano lanzó una nueva serie de monedas una de las cuales promueve la vacunación contra el COVID-19 en su sitio web la comercialización filatélica y numismática del Vaticano señala que la nueva serie de ocho monedas la moneda de plata de 200 euros obra de Chira Príncipe está dedicada a un argumento actual que está muy en el corazón del Papa Francisco los cuidados para afrontar la pandemia y la necesidad de vacunar la moneda muestra a un médico una enfermera y un joven que está por recibir la vacunación la serie tiene además una moneda de oro de 50 euros y está dedicada a la Virgen de la Misericordia que acoge a una multitud de fieles las palabras que rodean a la Virgen en su imagen son Ascolto Amore Ayuto Acoglencia Escuchar Amor Ayude Acogida que marcan también los 50 años de trabajo de Caritas En el noticiero de la esperanza estas son noticias de la Iglesia en América de la Iglesia la Iglesia en Argentina expresó que se necesita más que nunca en los políticos un ejercicio de la responsabilidad que vaya más allá de los propios intereses Los primeros frutos de la mesa que están concretando y el clima de tensión ha bajado considerablemente en el país de Panamá afirman los obispos de Panamá que han aceptado ser facilitadores respondiendo a ciertas corrientes de opinión que insisten en que la Iglesia católica ha excluido del diálogo a algunos sectores productivos del país Los obispos han publicado un comunicado en el que aclaran la situación En primer lugar se reitera que el órgano ejecutivo solicitó a la Iglesia católica que gestionara el diálogo como herramienta para discernir los escenarios de violencia que se estaban generalizando en el país La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que cada 30 de julio se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas El objetivo es crear una mayor conciencia de la situación de las víctimas de la Trata de Humanos y promover y proteger sus derechos El Obispo Auxiliar de Porto Alegre y miembro de la Comisión Episcopal de Lucha contra el Tráfico de los Seres Humanos y la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil Monseñor Adilson Pedro Bucín en un video para esta ocasión destacan que el tráfico de seres humanos parece estar alejado de la realidad brasileña En cambio está muy presente en el país y se manifiesta en el trabajo de esclavos la mendicidad y el tráfico para la explotación sexual y de órganos El Señor de la Iglesia según la petición del Papa Francisco es trabajar en el campo de la prevención la concienciación y en el afrontar el fenómeno de la trata que se considera una lacra El siguiente El siguiente es un informe de Radio Vaticano para el noticiero de la esperanza Laudetur Jesús Los tweets del Papa recordando este viaje Queridos jóvenes en un mundo en un mundo donde no faltan escándalos guerras injusticias destrucción del ambiente indiferencias a lo más débiles decepciones causadas por quienes tendrían que dar el ejemplo ustedes son la respuesta porque el futuro está en vuestras manos El segundo tweet He viajado a Canadá como peregrino para caminar con y por los pueblos indígenas para que se siga adelante en la búsqueda de la verdad en los caminos de sanación y reconciliación y se siempre esperanza en indígenas y no indígenas que desean vivir juntos fraternalmente en armonía El pontífice le manifestó que se devuelve a Roma mucho más enriquecido porque lleva en el corazón el tesoro incomparable hecho de personas y de pueblos que le han marcado de rostros, sonrisas y palabras que permanecen en su interior de historias y lugares que no podrá olvidar de sonidos y colores y emociones que vibran fuertes en él Las realidades indígenas de esta tierra las que visitaron mi alma entraron en mí y siempre me acompañarán me atrevo a decir si me lo permiten que ahora en cierto sentido yo también me siento parte de vuestra familia y me siento honrado El noticiero de la esperanza con las noticias de la iglesia en el mundo Obispos italianos coincidieron y defendieron la importancia de preservar la vida y condenaron la propuesta de ley asistencia sanitaria para una muerte serena e indolora de los pacientes terminales porque la persona enferma debe ser defendida acogida asistida y acompañada Los obispos destacaron que todo ciudadano tiene por encima la protección frente a todos los ataques contra él y la garantía de que la comunidad se ocupará de ello sin recurrir a fórmulas parciales cuando no lo haga En esta línea la nota de los obispos advirtió creemos que cualquier intento de conseguir el fin mencionado sin haber puesto las garantías adecuadas de asistencia y ayuda no es acorde con el respeto a la persona Durante el rezo de las vísperas en la catedral de Quebec el Papa reflexionó sobre los cristianos que ante la secularización se ponen a la defensiva El Papa dijo que esa es una mirada negativa del mundo que nace con frecuencia de una fe que al sentirse atacada se concibe como una especie de armadura para defenderse del mundo Acusa la realidad con amargura diciendo el mundo es malo reina el pecado y así corre el peligro de revestirse de un espíritu de cruzada prestemos atención a él porque no es cristiano si nos detenemos en este aspecto nos damos cuenta de que no es la fe la que está en crisis sino ciertas formas y modos con los que anunciamos por eso la secularización es un desafío a nuestra imaginación pastoral dijo que la secularización es una realidad que pone tres desafíos el primero de ellos es encontrar otros modos para predicar el evangelio para eso recomiendo inspirarse en el libro de los hechos de los apóstoles el segundo es vivir la fraternidad en las comunidades cristianas y el tercero es recuperar la credibilidad tan dañada tras escándalos como los abusos sexuales a menores la iglesia la iglesia en canadá después de haber sido herida y desolada por el mal que perpetraron algunos de sus hijos ha comenzado un nuevo camino yo quisiera junto con ustedes pedir nuevamente perdón a todas las víctimas el dolor y la vergüenza que experimentamos debe ser ocasión de conversión nunca más el papo francisco respondió a una pregunta sobre la reciente declaración del vaticano en relación con el polémico camino sinodal alemán y señaló que dije todo lo que tenía que decir sobre el camino sinodal en una carta a la iglesia en alemania en el 2019 el santo padre agregó que sobre el camino sinodal ya escribí una carta lo hice solo un mes con oración reflexión consulta y dije todo lo que tenía que decir sobre el camino sinodal más que eso no diré francisco no faltó a su tradicional encuentro con los periodistas tras un viaje esta vez respondió a sus preguntas sentado y habló sobre cómo se siente físicamente después de una visita al extranjero de casi una semana no creo que pueda andar con los tesorritmos de viaje de prima creo que a la mitad con estas limitaciones debo risparmiar un poco para poder servir la iglesia o al contrario pensar la posibilidad de hacerme de parte no esto no es una catastrofe no si puede cambiar el papá si puede cambiar no hay problema pero creo que debo limitarme un poco con estos esfuerzos el papá también explicó por qué no era posible operarse el intervento quirúrgico al ginocchio no va no va en mi caso y técnicos dicen no dicen pero todo el problema de la anestesía yo he subido 10 meses hace más de 6 horas de la anestesía y todavía hay un trache no se juega no se esquerra con la anestesía Francisco en julio de 2021 fue operado en el policlínico Gemelli le estirparon una parte del colon y permaneció en el hospital 11 días la próxima cita internacional será Kazajistán el papa dijo que ese viaje debería ser tranquilo porque se trata de un congreso interreligioso no de una visita pastoral también dijo que le gustaría retomar ese viaje a África que tuvo que cancelar a Sudán del Sur manifestó su voluntad de viajar lo antes posible pero a Congo no podrá ir hasta el año que viene porque comenzará en pocas semanas la estación de Yuvi la esperanza y el sueño de toda víctima de abusos y violencia es ser tratada protegida curada y tener justicia la misión y el compromiso de todo cristiano es hacerlo realidad con la fe y las obras debemos conseguir que la bondad y la verdad venzan al mal y que las víctimas de la trata y los abusos superen la muerte espiritual y se levanten a una vida nueva espiritual y emocional Rome Reports Origina un informe para el noticiero de la esperanza El Vaticano recordó la semana pasada al sínodo alemán que no tiene la potestad de cambiar la doctrina la respuesta del sínodo no se hizo esperar recordaron que saben que esa no es su potestad pero al mismo tiempo criticaron la falta de cercanía del Vaticano de hecho literalmente mostraron su irritación al respecto y dijeron que se sintieron molestos porque el comunicado ni siquiera llevaba la firma del responsable que lo escribió ni tampoco se les advirtió de su publicación al volver de su viaje a Canadá el Papa comentó la cuestión en el comunicado del Vaticano no se recordaban las palabras que el Papa escribió a los obispos alemanes en las que se decía que las iglesias particulares no pueden ir por su cuenta sin contar con la iglesia universal El Papa además dijo que esa carta la hizo sin consultar a la curia explicó que tomó esa decisión porque quería que la misiva sonase a las indicaciones de un hermano o un padre Este es el noticiero de la esperanza con una mirada de fe que da sentido a la vida que da sentido a la vida Estas son noticias breves de la iglesia católica Cada año todos los viernes que visiten la iglesia franciscana en cualquier parte del mundo desde el mediodía de hoy 1 de agosto hasta el todo el día 2 de agosto podrán obtener la llamada de indulgencia plenaria de la porciúncula Antes de despedirse de Canadá el Papa Francisco alentó a que los jóvenes no sean rehenes de un teléfono y que por el contrario caminen hacia lo alto vayan cada día hacia la luz El informe de la ONG Save the Children titulado Pequeños Esclavos Invisibles ofrece un relato alarmante de la trata y de la explotación de los seres humanos según los datos recogidos más de la mitad de los casos se refieren a mujeres y menores en su mayoría forzados a forma de explotación laboral y prostitución La Conferencia Episcopalte de Colombia presentó el nuevo portal web institucional con esta actualización desea ser más accesible e interactivo su entorno digital permitiendo a los usuarios para que hagan uso de la información ofrecida con mayor agilidad y rapidez Noticiero de la Esperanza Un micrófono evangelizador La nota de reflexión nos dice así La verdadera humildad de una persona puede apreciarse cuando ocupa algún cargo que implica autoridad o poder de decisión En algunos casos se enaltecen cerrando sus oídos y todo consejo o opinión distinta a la suya Permanecer humilde más allá de los cargos éxitos o posibilidades económicas nos ayudará a que a su debido tiempo sea Dios mismo quien nos exalte Confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento Leamos Proverbios 3.5 Finalizamos aquí la presente emisión del Noticiero de la Esperanza originado en la diócesis de Armenia Quindío Colombia Remisión esta noche a las 10 Padre que tu Espíritu derrame con abundancia sus dones en nosotros nos dé un corazón que sea de tu agrado y nos disponga a cumplir tu santa voluntad aquí en la voz de la esperanza punto FM Felicidades El anterior programa fue una presentación de www.lavozdelaesperanza.fm punto FM punto FM